Hola chicos, ¿qué tal? Hola chicos, con el indigenismo nos hemos encontrado que pinta el mundo andino, refleja lo que para ellos es todo lo vital en su mundo, su chacra, sus animalitos, sus sentimientos. Todo se refleja a través de la literatura indigenista. Ya lo hemos visto a través de un López Albújar, de un Ciro Alegría, de un José María Arguedas y finalmente con Manuel Escorza. Hoy vamos a tratar lo concerniente al urbanismo. El urbanismo tiene como tema las vivencias en la ciudad. Porque así como la sierra tiene sus problemas, así como el hombre andino tiene sus problemas, la costa también tiene su problema. El hombre costeño, las ciudades costeñas tienen sus problemas. Entonces, nos vamos a encontrar pues con una literatura que refleje las vivencias propias de la ciudad. Especialmente con ese sector que se llama marginal, de la barriada, eufemísticamente llamados pueblos jóvenes, donde la miseria, el hacinamiento, donde la pobreza, la ignorancia, donde la delincuencia, el alcoholismo, hace presa fácil del hombre. Entonces, ese mundo, ese mundo del hombre y la ciudad con sus problemas, está reflejado en el urbanismo. El iniciador fue Enrique Congreis Martín. Enrique Congreis Martín, nacido en Lima por 1932. Nadie como él, chicos, para escribir, para hablar de la pobreza. Él fue de situación muy humilde. Él trabajó en todo. Entonces, él conoció de cerca los mordiscos de la pobreza. Él conoció de cerca el vilipendio de la pobreza. Por eso nadie mejor que él, ¿no? Una de las obras que inaugura el urbanismo es El Niño del Junto al Cielo, que nos pinta la idiosincrasia del niño andino, frente a la suspicacia, frente a la avideza del niño citadino, del niño del niño de la ciudad, especialmente de Lima, ese monstruo de mil cabezas. El niño del Junto al Cielo. No una, sino muchas muertes, también se nos escarapela la piel al sentir vibrar en el eco de sus hojas en el libro. No una, sino muchas muertes, cuando pinta y refleja la pobreza, la pobreza en una barriada. No una, sino muchas muertes, Lima, hora cero, Kikuyo. En cada una de estas obras sabe dar pinceladas exactas de la pobreza, del modus vivendi en la barriada, en la lucha diaria contra el alcohol, contra la prostitución, contra la drogadicción, contra la incultura, en la que se ahogan las barriadas, el hombre de la barriada. Enrique Congras Martín, el niño del Junto al Cielo. Osvaldo Reynoso, nació en Arequipa también por el año 1932. También es uno de los grandes maestros de la narrativa urbana. También refleja en su obra el mundo coprolálico de la barriada, de su gente. Cómo su gente se siente atrapada por esa ola, por ese vaho de la necesidad. Aquí están los inocentes, Limenro. En octubre no hay milagros, el escarabajo y el hombre. Luzbel, que es un conjunto de poesía. Osvaldo Reynoso también sabe hurgar, bucear dentro de la pobreza, dentro de la idiosincrasia del hombre de la barriada, del hombre marginal. Del hombre que a veces vive soterrado, ignorado por esa clase política que en él ve una forma de explotación diaria. Chicos, aquí en la costa también hay muchos problemas, y quizá más serios y más graves, que en la ciudad. Muy bien chicos, esto lo vamos a, como siempre, a enriquecer, a ampliar en nuestras clases de los lunes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.